Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, como cada martes creo que hago esta serie, tenemos un reaccionando a jugadores tochos o super resalientes de esta gran comunidad de Rainbow Six Siege Hoy tenemos... ¿A quién tenemos a quién? Obviamente, a ver, lo habéis visto en el título, tampoco que hay que ser unos máquinas, unos genios, unos científicos Tenemos a Kickstarter, un jugador que sinceramente para mí fue de mis mejores jugadores a los que yo admiraba en su momento Tengo que decir que hace unos días lo vi en Canadá y me quise hacer una foto con él y me ignoró, pero bueno, no pasa nada, Kickstarter, te perdono, ¿vale? Te perdono, pero bueno, la verdad es que me hizo un buen ignore, literal, ¿vale? O sea, además estaba con alguien y me dijo Oye, sujeteme la cámara, en plan, hazme una fotillo que voy a venir ahora a Kickstarter, va a hacer una foto conmigo, tal y cual Kickstarter nunca vino Pero bueno, dejamos los llantos a un lado y pasamos al reaccionando En este caso, como siempre digo, un buen ratito de 4.000 likes para más guías, contenido Y no sé por qué tengo esto subido hasta arriba, si estoy en mi casa, en un armadito polo norte Pero bueno, dejadme un buen ratito de 4.000 likes para más videítos como estos Obviamente dejadme en la descripción cuál queréis que sea el siguiente famosete de Rainbow Siege Eh, sí, acabo de decir que me dejéis un comentario en la descripción Así que si alguien es capaz de hacerlo, por favor, que no lo haga, por favor, que es mi canal, lo quiero mucho No me hackeéis, por favor, en los comentarios, ¿vale? Dejadme un comentario en los comentarios, que para eso está al que os gustaría que reaccionar Lo dicho, ya no tiene por qué ser un jugador profesional o un jugador muy bueno Sino bueno, alguien, por ejemplo, más graciosete Igual podemos reaccionar a un vídeo de Teo o Mati mío, ¿vale? En fin, mi gente, ahora sí que sí, un placer Lo dicho, dejadme aquí abajo en los comentarios el siguiente En reaccionar, porque los martes vienen cargados Un placer, ahora sí que sí, vamos con Kickstarter Y allá vamos Vamos a ver, en este caso, una pequeña gran recopilación de todos sus mejores momentos O los clips más vistos suyos Así que vamos allá Lo dicho, tengo que decir que en este caso, Kickstarter fue el jugador profesional en la primera etapa de Rainbow Siege ¿Vale? Estuvo en la... Cuidado Estuve jugando en Pro Liga Hostia, como era el mapa antes, tío O sea, como era el mapa, me refiero, como se veía antiguamente Y acabo de cerrar la cabeza, tú ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! RIP y F por esa, cógelas Wow, ¿sabes? Impresionante Por cierto, lo dicho, que en este caso jugó en Pro Liga, ¿vale? Durante el primer año Luego no estoy del todo seguro si se puso a creador de contenido O se puso directamente a castear partidos de SL, ¿vale? Actualmente es lo que está haciendo, actualmente está casteando temas finales de Pro Liga, temas Emmys, en fin, está actualmente como caster de SL Y por cierto, tengo que decir que antiguamente era muy, muy bueno, ¿vale? Lo que actualmente es Beulo Bolo o un jugador bastante reconocido, en plan a nivel de súper conocido Pues era lo mismo, pero en su momento esa persona era Kickstarter, ¿vale? Era súper reconocido en ese sentido Y lo he dicho, no porque fuera, por ejemplo, ahora mismo te pones a jugar a Kickstarter con otro de la época Con otro que está actualmente Y es en plan, hostias, pues, ¿cuántas diferencias hay, no? Pues sí, pero ¿sabes por qué? Por el tema de que cada vez que pasa un tiempo Hostia, no veas, ¿no? Joder, ni tan mal A medida que va pasando el tiempo, obviamente la gente mejora, jugadores mejoran Solo tenéis que ver, por ejemplo, partidos de Pelé jugando al fútbol O partidos de, yo qué sé, de cualquier persona, de Maradona Pones a ver, partidos de Maradona en plan, tío, pero si es que los defensores no hacen nada En plan, pero es que parecen, en serio, parecen un poco, un poco inútiles Mira, mira, lo he pasado como a mí Me he pasado como a mí, con 9 patitos Vale, y con esto me refiero, Kickstarter era bueno, bien, sí, era muy bueno, muy sobresaliente Ahora, el nivel de Kickstarter en su momento no es nada comparable al que hay ahora O sea, es obvio, vale, han pasado muchísimos años No obstante, es lo que he dicho, vale, si tú te pones a ver ahora partidos de hace 10 años, 20 años de fútbol Es en plan, tío, en serio jugaba así la gente a fútbol, pues igual, vale A mí me encantaba, aquí está, de hecho me parece muy un jugador La verdad, aunque me haya ignorado con esas fotos, pero no pasa nada, vale, lo perdono Hombre, sí, me parece una pasada Igual, bueno, igual que dije con el tema de Serenity En su momento, Serenity era una maldita pasada Ahora, ves eso, hostias, hostias Ahora, tú te pones a ver esos clips de hace unos años en plan, hostias Pues hay mucha gente con ese nivel actualmente, ¿sabes? Solo que obviamente, esa gente lo tenía hace años ¿Qué le estás jugando con Messi y J de fondo? Reloading Y sí, siempre me ha parecido muy bueno Keystar, la verdad Muy buen jugador, sobre todo Hasta luego Fíjate, es un error que sigue pasando actualmente Porque este error aún no se ha solucionado, ¿vale? Todavía sigue este error por ahí, haciendo de las suyas Ah, mira, encima ganan por una Claymore, tú Vale, va un poco desfasado el audio Ahí está, grande esa Sofía Ah, creo que ahora lo mata Esto me acuerdo yo, por lo menos Me acuerdo de haberlo visto Me acuerdo, porque no se callaba Era divertido, pero sí Ha sido muy tóxico Es lo que ha dicho, ¿vale? Mira, el antiguo Oregon me encantaba, ¿eh? Antiguamente había muchos problemas de... En este caso de hitbox, era muy mala Actualmente eso no ocurre tanto, no ocurre casi nunca Sí que es cierto que puede haber errores Pero suelen ser de servidores, etc., pero no como en este sentido, ¿sabes? Tan tocho, antes de demasiado tocho Actualmente, toma, he explicado, amigo Vale, aquí se estaba quejando Bueno, lo habéis podido apreciar por su ironía En este caso es que hay mucha gente que se queja de la gente que hace Spawn Killers En plan, ¡ay, qué asco de Spawn Killers! ¡Ay, qué malos son! Siempre nos están matando No nos dejan jugar Nos arruinan la experiencia del juego Y aquí es en plan, tío What the fuck? Tienes tú toda la puta ventaja Qué grande es De ese clip me acuerdo yo cuando lo vi en ese momento, tío Es cierto, es en plan Tú en todo momento como atacante O en casi todos los Spawn Killers Tienes toda la ventaja, ¿sabes? ¡Hasta luego, Kickstarter! Se llama Michael, ¿vale? Mira la silla ¡Hala! ¡Hala! ¿Tú no estás en la mesa de oficina? Aquí está ¡Es caído! ¡Qué culo! Qué majo, eh Más chalao Ah, ¿aquí lo hieren? Sí, aquí lo hieren Y se queda bugueadito De acuerdo Y le he dicho, vale, que no se tome Porque siempre hay muchos ofrendititos Muchos... Muchos niños en plan Que están en casita todo el día Y no sé Padre o madre no deja salir de casa No me traen, la verdad Lo que he dicho El nivel que tiene actualmente Keystar Bueno, el que tiene Tú te pones a ver los clips de ahora Y es en plan Hostia, pues hay muchísima gente Que tiene este nivel Es a lo que me refiero Tú pones a ver partidos de fútbol De pelea O partidos de algún deporte De hace 10-20 años No tiene nada que ver Es en plan, tío La gente jugaba así Sí, sí Obviamente, Pelé era muy bueno En esa época Pero bueno Igual que me he pasado en este momento Con Keystar Keystar también era muy bueno En esa época Y debe ser que el juego Era muy nuevo A ver Está como yo Está expectante a que las líe Está esperando a que comete un fallo Toma Hasta luego Guau, Jacker con Ako Qué maravilla tú Ah, esto lo vi ya, dame Necesito un reseteo, ¿vale? En este caso Cuando tú te... Mira, ¿le está pegando otra vez de objetos? Toma Y le he pegado desde la ventana Raúl, ¿le está pegando otra vez? Oh, Dios ¡No! 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 La mataba a través del muro Se le traspasaban los pies Míralo, qué basura Ve, estas cosas no se suelen dar Actualmente, vale Hay casos, obviamente sí, pero no suele ser Tan, tan, tan habitual como antes Son pocos simen los otros Mira ahora Después de 8 horas Ya por fin se han dado cuenta de que Ya, se han dado cuenta los otros de que hay un tío fuera ¿Sabes? Eran unos señores patitos No me engañarte, pero bueno, aún así Creo que se hizo el Ace, eh, por tocar el plan ¡Pi! ¡Pam! ¡Toma el casito! Está con cabera, la interrogation Vale, de momento lleva dos tirados Espérate que viene un tercero A este creo que lo vi Fue cuando se hizo un Ace a interrogaciones Porque fíjate si tuvo buena suerte De que encima estaba en equipo y además Al último que tiraron fue a Sofía, ¿sabes? Literalmente, un Ace a interrogation Y creo que esto se ha hecho muy poquitas veces De interrogar a todos, ¿vale? Porque encima tiene que dar la casualidad De que el último al que tiras sea Sofía Porque Sofía no se muere, ¿sabes? ¡Wow! Impresionante ¡Impresionante! Un Ace a interrogations, tío O sea, a interrogaciones ¡Wow! Y lo dicho, me gustaba mucho La jugabilidad que tenía aquí Era muy rápido, era muy agresivo Se me molaba mucho, sinceramente Toma Ah, sí, porque sí ¡Ay! Me voy a hacer una cosa Voy a poner por aquí los intitulos Para si la gente quiere saber lo que pone y tal Toma He explicado, galletita ¡Woo! ¡Al hop! ¡Al hop! El número ese que pone en su cámara No sé si son los suscriptores que tenía en ese momento O en esa... ¿En ese directo? Ah, en ese directo Bueno, sí, es que en este caso he hecho otra recopilación Sí, mira, sí Tía, pues 123 suscripciones Ah, no sé en cuánto... Ah, es un 12 horas, me parece Tía, pues que anolita, eh Lo he dicho Él fue un jugador profesional en el primer año del juego, ¿vale? Estuvo, creo que... En Orgles y en Orbit De los equipos Si mal no recuerdo Y bueno, actualmente no La actualidad está simplemente casteando Caster en la lista ¡Coverme! ¡Reloading! Toma ¡Hala! He explicado ¿Ves? El tío juega muy, muy bien, eh Luego, no sé realmente Si alguien sabe el motivo por el cual dejó de competir Que me lo diga Lo he dicho Igual... Yo qué sé Le rentaba más... Claro, si me pongo a pensarlo ¿Qué pasa? Ah... ¡Hostia! ¡Hola! Eh... ¿Puedo abrir la cabeza? Sí, sí ¿Puedo abrir la cabeza? ¿Qué? ¡Gracias, bro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué potra, tío? ¡Ja, ja, ja! Y lo peor que era... ¡Ja, ja! Lo peor que era una llamada de verdad, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Oye, si alguien sabe por qué he dejado exactamente el tema de competir y tal A ver, yo lo puedo entender a nivel de dinero, ¿vale? Obviamente, no vas a ganar lo mismo jugando a un juego... En plan, jugando a nivel profesional O no... No ganando, sino simplemente a nivel de tiempo, ¿vale? A nivel de tú el tiempo que todo... El tiempo que le inviertes Igual no te sale rentable Ahora, como que has tan analista Creo que no es tan, tan, tan sacrificado como... Como jugador en ese sentido Toma He explicado... In your face, tiene necesidades bastante bajitas O al menos en esta ronda, por lo que veo Tiene uno a su derecha Es bien cruceito Estaba uno versus tres, me parece ¡Chau, machetazos! ¡Pah! ¡A punetazos limpios! ¡Pumpa! 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 Lo dicho, si hay que saber por qué lo dejó O cuál fue la razón y tal Porque me lo dejo en el comentario Vale Lo he dicho Estos son clips de a lo mejor de hace... Tres años, cuatro años, cositas así, ¿sabes? En plan, que no es que sea... Mira, el cabrón, mira, lo ha rematado Lo ha rematado porque sabe que el otro se lo quitaba tú Lleva cuatro, si no recuerdo mal Haz un escudo, tú Pues a tope Lo mata, ¿no? ¡Dios! Uy, lo ha matado, tú ¿Qué? 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 Pues... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Existe que, lo que no es? ¡Pues salve a mi cabrón! Ha sido muy de... Muy de sobrao, eh? En plan, estoy picando... No sé que no sé cuánto... Pues salve a mi amigo, ¿sabes? No hay C4, no hay C4 No hay baja explosiva, no pasa nada Hasta luego Tía, me encantaba, o sea, me ha encantado, no sé si habéis fijado El agacharse y levantarse Sin dejar de apuntar, tío, que viene siendo el drop zone de toda la vida ¿Veis? ¿Qué pasada tú? Ahora no, ahora tienes que apuntar cuando estás arriba Uy, me encantaba eso, en verdad, ¿eh? Mola mucho Easy, bro, díselo Díselo, Kistar, hasta luego Toma Hasta luego Estaba contra el Mite, sí, estaba contra el Mite Tuve, tuve, tuve suerte No sé, dice Rusé Sí, Rusé Oh, mamá Guantazo al canto, Dios Lo he dicho, dejadme un buen like, a ver si llegamos a ese retito de 3000 4000 likes A 4000 likes, yo creo que es mucho mejor, compañeros Y nada, dejadme en los comentarios Pues solamente el próximo personaje O jugador a reaccionar Que viene Hostia, uno versus cuatro One before Uh, han plantado ¡Hostias! El tío es bueno, tengo que decir que es muy bueno Hostia, fíjate Estaba tan concentrado en matar Que se ha cargado a los cuatro Y no se ha dado cuenta de que no ve más ¿Cuántos quedan? Quedan dos ¿Uno está en secreta? Ahí va ¡A por ahí! ¡No tiene bala! He dicho, es bastante bueno Tengo que decir que no recordaba los clips y tal Porque, bueno Conozco los clips más famositos Uy, pues da tiempo de mediacrito, eh Tengo que decir que sí Que es bastante bueno, tío Que mucho medir caramelo No, es que es mejor ya Compañero Era muy bueno Para la época Igual que si lo sigo siendo ahora En su momento Era de los mejorcitos Veréis Si lo digo Ay, me acuerdo de esto ¿Está sin sonido? Sí, creo que sí El antiguo El antiguo club, tío Qué bonito O sea, que se ha muteado, ¿verdad? ¿Se ha muteado solo? Sí, se ha muteado Igual es por música No sé Está así sin sonido Me encantaba la otra parte De la zona de dinero Me encantaba, tú Como estaba ahí Era así un puto cuadrado Literal, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Piñote! Kickstarter A mi señor de los clucheaditos Vale, ahí tenemos sonido ¡Bien! Bienvenido al sonido ¡Dios! ¡Dios! ¡La cura! ¿Estamos en garage already? Ok ¿Está repelado? No sé Oh No, está en garage Sí, está en garage Sí, está en garage Sí, está en garage Sí, está en garage Lo tengo Uno más puede estar ahí Quizás ¡El bandit con Akkof! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! Recuerdos desbloqueados Más 50 puntos ¡Qué maravilla! De juego ¡Dios! ¡Cómo se veía todo! ¡Madre mía! ¡Ahí la alerta de Streamlabs! Sí, de Streamlabs Creo que en ese momento ¡Uy! ¡Spawn killing! ¡Qué tóxico! Normalmente son las mismas ¡Uff! ¡Qué tóxico! Pero se lo va a cagar de arriba, compañero, ten cuidado Ah, bueno, saben que ya están los tres ahí Vale, vale Toma ¿Cómo se ha caído el blackbird? Todo andando para adelante Pero en fin, mi gente, hasta aquí el reaccionando de la semana a jugadores tochos La verdad es que, hostias, Keystar tiene mucha trayectoria Y eso que, hostias, realmente es muy joven Creo que tiene 19 años, 20 años, nació en el 98 Así que sí, bueno, no, hostia, 22 añitos, ni tan mal tú, ni tan mal Joder La verdad es que, bueno, mi gente, vamos a quedarnos por aquí Este videíto, lo he dicho, 22 años tiene En su evento fue profesional, ¿con cuánto? Con 18 prácticamente, recién cumplidos, diría que fue Pero bueno, mi gente Un placer, dejad en los comentarios los jugadores a los que queréis que reaccione Y, en fin, retiro de 4.000 para más cositas Como esta, lo he dicho, me encanta Keystar, me encantaba como jugaba Era súper agresivo, muy, Dios, muy fluido Y eso es lo que me encanta, la verdad Las posibilidades que tenía, igual que Serenity Pero bueno, en este caso decidió dejarlo Se metió a caster en la lista, así que, mi gente Decisiones que toman cada uno, no obstante, creo que le ha ido muy, muy bien Porque es un jugador muy reconocido y muy apoyado, simplemente Sin nada, un placer, un placer Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!